Saludos a todos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de paradigmas de la ciencia Iniciaremos esta presentación haciéndonos una pregunta, ¿cómo nace un paradigma? Y para esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo coloquial Y se trata de un caso, un experimento con monos Veamos la primera parte, dice, un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula En cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos Cuando un mono subía la escalera para agarrar los plátanos Los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a golpes Pasado algún tiempo más, ningún mono subió la escalera a pesar de la tentación de los plátanos Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos La primera cosa que hizo fue subir la escalera Este, siendo rápidamente bajado por los otros quienes le golpearon Después de las golpizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo El primer sustituto participó con entusiasmo de la golpiza al novato Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho Lo volvieron a golpear El cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido Los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría Continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a los plátanos Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera Con certeza la respuesta sería No sé, las cosas siempre se han hecho así aquí ¿Acaso también este tipo de formas de mantener modelos no se generan en los grupos humanos de nuestra sociedad? Es un tema para reflexionar Muy bien señores, iniciaremos Entonces esta sesión respondiendo a la pregunta ¿Qué es un paradigma? La noción de paradigma tiene un origen antiguo en la historia del pensamiento filosófico Fue utilizada tanto por Platón en el sentido de modelo Como por Aristóteles en el sentido de ejemplo La reflexión de Tomás Kuhn a su célebre ensayo La estructura de las revoluciones científicas 1962 Tiene como objeto el desarrollo histórico de la ciencia Si constituye un rechazo a la concepción tradicional de la ciencia Entendida como acumulación progresiva y lineal de nuevos logros Según la tradicional concepción acumulativa Cada invención y descubrimiento se añadiría al cuerpo conocitivo precedente Del mismo modo en que los ladrillos se sobreponen en la construcción De un edificio de varios pisos Según Kuhn, en cambio Si bien este es el proceso de la ciencia en tiempos normales Existen también momentos revolucionarios En los que la relación de continuidad con el pasado se interrumpe Y se inicia una nueva construcción Así como continuando con la metáfora de la edificación De vez en cuando se hace saltar por los aires un viejo edificio de ladrillos Para dejar espacio a un edificio estructuralmente distinto Por ejemplo, un rascacielos de cristal y aluminio Kuhn ilustra su argumentación con una serie de ejemplos tomados de las ciencias naturales Y sobre todo de la física De esta manera, cita el desarrollo de la física óptica En la actualidad basada en una interpretación cuántica Para lo cual la luz estaría constituida por fotones Entidades que presentan algunas características de las ondas Y otras propiedades de las partículas Sin embargo, añade Kuhn Esta teoría nació en este siglo Antes de que fuera desarrollada por Planck, Einstein y otros En las universidades se enseñaba que la luz Era un movimiento ondulatorio, transversal Teoría desarrollada a principios del siglo XIX Y aún antes, en el siglo XVII La concepción dominante era la de la óptica newtoniana Según la cual la luz estaba constituida por corpúsculos materiales El paso de una visión teórica a otra Es tan global y tiene consecuencias tan radicales Sobre la disciplina implicada Que Kuhn no duda en utilizar el término revolución Y habla precisamente de revolución científica ¿Qué cambia en una determinada disciplina Tras una de estas revoluciones? Se produce un cambio de los problemas Que se proponen a la investigación científica Y también un cambio de los criterios Con los que la profesión establecía Lo que debía ser considerado como un problema admisible O como una solución legítima del mismo Y se realiza una reorientación de la disciplina Que consiste en la transformación de la estructura conceptual A través de la cual los científicos miran el mundo Esta estructura conceptual Es aquella a la que Kuhn llama paradigma Y es este aspecto de su teorización Más que el análisis del proceso de desarrollo de la ciencia El que nos interesa en este contexto Entonces, ¿qué es un paradigma científico? Un paradigma es una perspectiva teórica Que es, primero, compartida y reconocida por la comunidad de científicos De una determinada disciplina Segundo, fundada sobre adquisiciones que preceden a la disciplina misma Tercero, que actúa dirigiendo a la investigación En términos de identificación y elección De los hechos relevantes a estudiar Como de formulación de hipótesis Entre las que situar la explicación del fenómeno observado Y de preparación de las técnicas de investigación empíricas necesarias Sin un paradigma Una ciencia no tendría orientaciones y criterios de elección Todos los problemas, todos los métodos Todas las técnicas son igualmente legítimos El paradigma representa, entonces, señores La guía para la ciencia Los paradigmas, corrobora Kuhn Proporcionan a los científicos no sólo un modelo Sino también algunas indicaciones indispensables para construirlo Ahora hablaremos, entonces, acerca de los paradigmas de la ciencia La ciencia se organiza en torno a paradigmas Que, en sentido amplio Representa una matriz disciplinar Que abarca supuestos, valores, generalizaciones y creencias Sobre una disciplina A través de los cuales Los científicos de una disciplina Observan los problemas de ese campo Así mencionaremos En esta oportunidad A dos de los más importantes paradigmas De los cuales Nos interesa Comentar Y el primero es el paradigma positivista También es denominado paradigma Cuantitativo Empírico, analítico Racionalista Es el paradigma dominante En algunas comunidades científicas Estudia la realidad social Utilizando el marco conceptual Las técnicas de observación Medición Los instrumentos de análisis matemático Los procedimientos de inferencia De las ciencias naturales La finalidad del paradigma positivista La finalidad del paradigma positivista Es explicar Predecir Controlar los fenómenos Y verificar teorías Así Podemos Además Comentar algunos de sus rasgos característicos Primero Este paradigma Defiende que la realidad Es única y uniforme Con independencia Con independencia de quien la estudie Y está gobernada por leyes naturales Segundo Busca la explicación causal Funcional y mecanicista De los fenómenos de la realidad Por qué suceden Cómo suceden Y cómo funcionan Tercero Pretende hacer el conocimiento sistemático Comprobable y medible Desde la medición Y el tratamiento estadístico Cuarto Se caracteriza por el no mismo metodológico Es decir Que sólo hay un método Que puede definirse como científico Y desde éste Se da explicación Sobre los distintos tipos de fenómenos Que se dan en la realidad Todos los hechos sociales Se analizan desde el mismo método Quinto El método que se utiliza Es el hipotético deductivo Desde el cual se pretende Hacer generalizaciones De los resultados obtenidos Con una Muestra de la realidad Sexto Se centra en la búsqueda De resultados eficaces Basándose en la utilización De las matemáticas Como el modelo ideal Metodológico La realidad se reduce A fórmulas y números Séptimo Presenta un interés Tecnológico e instrumental Situándose del lado Del utilitarismo Y el pragmatismo El conocimiento Debe ser útil Y aplicable Y segundo Tenemos el paradigma Interpretativista Este paradigma También es llamado Paradigma cualitativo Fenomenológico Naturalista Etnográfico O hermenéutico Se centra en el estudio De los significados De las acciones humanas Y de la vida social Desarrolla las nociones De comprensión Significado Y acción Su finalidad Es comprender E interpretar La realidad Los significados De las personas Percepciones Intenciones Y acciones Desde este punto De partida Se pueden destacar Algunos aspectos Definitorios Por ejemplo Primero Este paradigma Bajo este paradigma Se defiende Que la realidad Es dinámica Múltiple Y holista Segundo Se cuestiona Que el comportamiento De los sujetos Este gobernado Por leyes generales Y caracterizado Por regularidades Subyacentes Tercero Tiene una naturaleza Interpretativa Es decir Pretende Descubrir Traducir Sintetizar E interpretar El significado De diferentes Hechos Que suceden A nivel social Cuarto Pretende Dar respuesta A diversas cuestiones Como para qué O para quién Se realiza El estudio Y investigación Dándole un sentido Práctico Y lo más real Posible Quinto El método Que utiliza Es el inductivo Dando importancia A lo que sucede En ambientes naturales Sexto La investigación Se centra En la descripción Y comprensión De lo que es Único y particular Del sujeto Más que en lo generalizable Séptimo Aboga Por la diversidad Metodológica La obtención De la información De diversas fuentes Y la contrastación De lo que se va obteniendo Octavo Se interesa Por desarrollar Un conocimiento Ideográfico Señores Muchas gracias Por su atención Y hasta Una próxima Oportunidad